Los bancos son los que están dando este jueves las alzas a las bolsas europeas, todas las entidades financieras suben con fuerza, el sector se revaloriza un 1,6% en Europa y esto después de que ayer el dato de inflación en Estados Unidos saliera por encima de lo previsto. Esta inflación más fuerte eleva las posibilidades de subidas de tipos a un ritmo más acelerado de lo estimado a lo largo de este año y esa posibilidad de más subidas de tipos gustan a las entidades financieras. Así es que hoy los bancos del viejo continente están reaccionando con alzas. En España destacamos las subidas de más del 2% en Santander, también las subidas en CaixaBank igualmente de más del 2% y BVA que igualmente lo está haciendo bien y se aleja de ese soporte que tiene en los 7 euros. Como les decimos todo el sector bancario sube en Europa, los índices ahora mismo se están revalorizando en torno a un 0,8% y el IBEX 35 sube alrededor de un 0,7%, ha llegado a subir más de un 1% a reconquistar ese nivel de los 9.800 puntos pero ahora se sitúa ligeramente por debajo en torno a los 9.780 puntos pero muy pegado aún a ese nivel de los 9.800 puntos. Además de los bancos hoy es noticia Siemens Gamesa que por fin ha desvelado hoy los detalles de ese plan estratégico 2018-2020 que iba a concretar en noviembre del año pasado pero finalmente aplazó ese día del inversor para esta jornada de jueves. La compañía ha dicho que prevé un ahorro de costes de 2.000 millones de euros entre esos años 2018 y 2020. Siemens Gamesa lleva todo el día subiendo con ganas a estas horas, se está revalorizando más de un 3%. Fuera del mercado español tenemos que hablar de Airbus que ha presentado unos beneficios positivos, ha triplicado su beneficio y que está subiendo a estas horas en el mercado continuo nada menos que un 10%. Por lo demás los futuros de Estados Unidos en estos momentos suben alrededor de un 0,6%. Continúa el rebote al otro lado del Atlántico lo cual siempre es una buena noticia para las plazas europeas después de ver ayer subidas en torno al 1,4% en Estados Unidos. Vamos a ver si se consolida este rebote en Estados Unidos y también en Europa.